Prefiero una y mil veces Que te vayas Si tú no eres legal Ni a tu persona Prefiero una y mil veces Que te vayas Para arrancarte así de mí De mi memoria No irás de mí un lamento Ni una guerra Aunque me estén matando mil Mil convocas Prefiero una y mil veces Que te vayas Porque de ti De ti no quiero Ni la gloria No irás de mí 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 Gracias por ver el video.